Una persecución de película. La Guardia Civil Española logró detener a una lancha que transportaba un cargamento de droga en la localidad malagueña de Manilva, este 24 de diciembre a mediodía. La embarcación en la que se encontraban tres personas se dirigía a Marruecos. Tras varios kilómetros de persecución, la Guardia Civil logró impactar con el barco, conduciéndolo hacia la orilla. En la playa les esperaba un helicóptero, pero una vez más los presuntos narcos intentaron darse a la fuga. Finalmente fueron detenidos por las autoridades.